Mati tiene cuatro. Sí, mi amor. Hola, amigos. Vamos a iniciar con un nuevo video más. Estamos acá en la casa donde mi mamá vive con mi hermana. Ah, gracias. Ahí mi hermana le sirve un besito fresco a Danielita porque estamos cansados. Venimos de allá de trabajar, ¿verdad, Dani? Sí. Y el sol está súper fuerte. Entonces, el día de hoy, mi hermana nos hizo una invitación. Muchas gracias. Hizo la invitación al grupo de que viniéramos a comer. Entonces, ella nos preparó un almuerzo porque también la nena está cumpliendo años. Ahí tenemos a la cumpleañera. ¿Quién es la cumpleañera? Ella. ¿Usted es la cumpleañera? ¿Cuántos años está cumpliendo? ¿Cuántos años está cumpliendo? Cuatro. Cuatro. ¿Cuántos años? ¿Así? ¿Alarga tu mano? ¿Así ve, nena? ¡Así ve! ¿Cómo? Ajá, así. ¿Cómo? Esos son cuatro. ¿Cuántos años está comiendo Luisito? Cuatro. Así. Este Luis tiene seis. Seis tiene Luisito. Luisito también ya va a cumplir años. Él va a cumplir años el 18 de julio y primero de Dios le vamos a hacer un almuerzo también acá y nos vamos a comer. Sí. Muchas gracias desde allá. Yo quiero un cumpleaños allá donde Carlitos. Un de Carlitos. Ah, ¿para mí? Gracias. 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 Sí. Y por allá está mi mamá también. Ya está comiendo porque como ya es tarde. Voy a poner mi fresco por acá. Hola, doña Santos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, por la gracia de Dios. ¿Ya está almorzando usted? Ya. Estamos comiendo una comida bien deliciosa. Qué bueno, doña Santos. Sí. Gracias a Dios la nena está cumpliendo años, ¿verdad? Sí. Sí. Creciendo poquito a poco, ¿verdad? Bendecida. Sí. Entonces ahorita voy a ir allá donde está doña Flor ya que el día de hoy ella nos invitó al cumpleaños de su nena. ¿Cómo va a servir? Danielito. Ella dice que nos va a servir. ¿Usted nos va a servir? Le voy a ayudar yo. Ajá, eso le iba a decirte que si no quería ayuda para que las chicas le ayudaran. Bueno, Carlitos y Nelson fueron a hacer un mandado y entonces ya van a venir. Ajá. Y una vez les vamos a servir para que ellos ya se sienten a comer. Y nosotros fuimos los únicos invitados, ¿verdad, doña Flor? Sí. Y como, yo hice un poquito de comida, ¿verdad? Y por eso los invité solo a ustedes porque para hacer bastante comida se gasta. Sí, hombre. Sí, y para hacerle una media bullita. Para que ella sienta, ¿verdad? Bonito. Ahí tenemos a la cumpleañera, ¿ve? Anda de vestidito. Ay, ella es mi Katia en chiquito. Y mi Daniela en chiquito. Y tu Daniela en chiquito. Vamos a almorzar, Danielita. Sí, qué alegre. ¿Qué tenés para decirle, doña Flor? Ah, pues que muchas gracias por tomarnos en cuenta, ¿verdad? Y invitarnos. La verdad no es una fiesta así bien grande, pero es bonito que ella se haya tomado el tiempo para celebrarle a su niña, ¿verdad? Porque eso es lo que ha hecho también mi mamá. Tal vez no hacíamos siempre en el cumpleaños una gran fiesta con muchas vejigas y todo, sino que solo un almuercito. Pero con ese almuercito que te faltaba en tu cumpleaños, pues vos sentías feo. No te emocionas con eso. Sí. Hugo, miren. Mira, mira, mira. Aquí está la piñata. Espérate, me voy a ir. ¿Pueden enfocar los adornes? Ay, perrito. Es que un perro está aquí. Un unicornio. Ahí está la piñata de ella, ¿ve? Qué bonito. También ahí tenemos los adornes. Miren, chicos. Miren, acá uno de los suscriptores adornaron con unos globos de acolores por el cumpleaños. Hay un montón de niños. Sí, qué alegre. Qué alegre, mucha. En una fiesta nunca tienen que faltar los niños. Ellos son el alma de las fiestas. Sí. ¿Verdad? Y nunca tienen que faltar cuando botan un fresco. Eso es costumbre, es tradición, nena. Siempre, siempre se botan un fresco, un vaso. Si no se cae, pues no está bien aquí. ¿Tiene que pasar eso? Sí. Entonces, eh... Y les di primero comida a los niños. Ajá. Porque ya ven que ellos hacen un alborotadero y también va a ir a darle primero a ellos. Ajá. Y ahí tengo tapada la comidita para ustedes también. Ay, muchas gracias, doña Flor. Sí, para que toman tranquilitos también. Sí. En serio que de todo corazón le agradecemos por tomarnos en cuenta. Gracias por decirnos e invitarnos al cumpleaños de su nena. Para nosotros, nosotros como grupo le decimos que le decíamos lo mejor de lo mejor a su nena en esta fiesta. Miren, miren, acaban de botar un fresco, miren. Ya vieron, eso es costumbre, es tradición. Es que como los niños. Los niños son niños. Y los niños se tiran las cosas, pelean, gritan, lloran, ríen, juegan. De todo hacen los niños. Y así hemos sido todos. Sí, así hemos sido todos. Ahí tenemos el Superman. Sí, es mi piñatía. Sí, eso estábamos viendo con Danielita. Pero es parada. Sí. ¿Es parada? Sí. Es un unicornio parado. ¡Ah! Sí. Sí. Se diviertan un ratito. Yo he visto los unicornios, pero los unicornios siempre así. Están en cuatro patas. Ajá. En cuatro patas. Es así. Es que está ahí. Ese unicornio está como así, ven. Está como así. ¡Ay! Me parece un perro. Ajá. Queriendo darle un abrazo a los cumpleañeras. Ajá. ¿Vení? 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 No sé. Este codito le vamos a servir al nene de ella. Ajá. Porque el nene de ella no ha comido. Voy a poner la mano abajo. Sí, el nene de ella no ha comido, entonces le vamos a servir. Ajá. Y voy a ver qué más hay. ¡Uy! Un perro. Ajá. ¿No has enfocado aquí? No. Aquí están los coditos. Miren, muchachas, qué rico. Y aquí, ajá, ahí están los coditos. Aquí están los frijolitos. Ajá, también. Aquí están los frijolitos. Ajá, mira, ahí tiene el aguacate. Y ahí está el aguacate con la nena. Ajá, miren, qué bonita es esa aguacate. Ay, ¿qué te gusta la dices? Ah, es choco. No. Y ya me lavé las manos. Voy a agarrar con la mano. ¿Cómo no? Ah, ¿también ensalada? Sí. Hola, miren, muchachas. Puchica doña Flor, muchísimas gracias por invitarnos en este día al cumpleaños de su nena. ¿El mundo la está comiendo? ¿Esa es de él? ¿De quién es esa comida? De esa. ¿Cómo es eso? ¿Eso es de la gana? Coma, Armandito, coma, coma. Usted se lo merece. Armandito, ¿cómo le gusta trabajar? ¿Qué crees? ¿Querés de todo? Sí. Ahí tenemos a Doña Santos. ¿Quieres arroz y conmigo? Almorzando, Doña Santos, rico. Sí. Oh, Doña Flor se lució con nuestra comida. ¿También hicieron arroz? Sí, ahí hasta adentro. No se nos puede olvidar el arroz como la vez pasada, se recuerdan para el cumpleaños. Ay, perrito. Con el cumpleaños se nos olvidó el arroz. Sí. Debo hacer a Danielita que le vaya a echar arroz a ella. ¿Qué te gusta hacer? Sí, pues. Dani, ¿le qué sabe? Cuando termine de servir eso, me dice así, le tomo una foto con los platos, ¿sí? Ambas. Ajá. Ala, qué rico huele. Suscriptores, ¿vieron qué rico huele? Le voy a tomar una foto a usted. Ponga sonriente. ¿También, Doña Flor? Sale. Vaya, pues. Mira, Sandra. Ahí sale. Dani, vení ahí, Dani. Sostení aquí. Voy a tomar los arroz. Ajá. Ay, Dani, Dani. Dani, Dani, Dani. También ahí está la salsa. ¿Vean la salsa? Está rica. Huele rico. Sí. Huele rico. ¿Tienes hambre? Sí. Mucha. La verdad es que Doña Flor nos está haciendo sufrir. ¿Qué? Porque cómo huele de rico. Ya cargan hambre. Sí. Huele bien. Y no, hombre, Doña Flor sí huele bien rico. Estoy segura de que le quedó bien. ¿Qué? 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 Gaby. 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 Usted me dice, Sandrito. Me da el... Ok. ¿Cómo te lleva la pancita de tomate? Vení, Gaby. Miren mucho, miren mucho cómo está. Se mira bien rico. Hola, Gaby. Sí. Se mira bien rico. Tómale la foto a la Dani, lo que yo preparo a los demás. Vaya, Dani. Ahí a la par mía. Sí, ahí sale usted también. Paren un poquito el plato. Los inscritores van a ver cómo les voy a tomar la foto. Gaby. Gaby. ¿Qué? Chula, mucha. Ahí viene un pato a tiempo. A tiempo. A tiempo. Tiempo. Y vieron rápido. ¿Dónde está? Año, a esta de Rosito se le vas a ir a echar. Miren, llegaron los chicos. Este... Ahorita que los chicos llegaron se les va a antojar de igual. ¿Ah? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Cómo vas, mucha? Pues bien. ¿Salió rico la masa? ¿Cómo huele hoy? Eso, te iba a decir. Hacete para acá, mira que no te miro. Ay, ay, ay. Por el sol, va. Por el sol no te miraba. ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? Eso lo estamos diciendo a ella Flor, que a nosotras nos está haciendo sufrir porque qué rico huele. Qué rico huele, pues sí. Nos da más hambre de la que ya tenemos. Doña Flor, la felicito. Y a la vez le doy las gracias por invitarnos a este almuerzo. Ajá. Porque ella nos invitó un rico huele. Somos los únicos. Somos los únicos invitados y... Y también... Doña Santos. Hola, ¿cómo estás? Buenas, buenas. Y también se invitó a los albañiles. Ajá. Solo que ellos dijeron, solo vamos a terminar este poquito mezcla y nos vamos. Ajá. Porque como ellos dicen que no la pueden dejar así porque ahorita el sol está fuerte, rápido se seca y se pierde. Ajá. ¿Algo que le querrás decir a la nena porque está cumpliendo años? ¿Dónde está? Aquí está, ve. Aquí está la nacida, nacida. Felicidad, nena. Preguntale cuántos años está cumpliendo. ¿Cuántos años está cumpliendo? Un año. Ah, bueno. Un año, dice. Ah, ¿te compraron tu piñata también? Fíjate que... Ah, sí. Algo muy bonito de los niños que ellos con una piñata... Sin importar que sea grande o... O pequeña. Este... Ellos se emocionan. ¿Te vas a tomar una foto con el chile? Ah, la verdad. Es que... Ahí está. Es que los miro así, mero rarito. Ajá. ¿Tiene el oroco? No. No, hoy no hicieron nada con el oroco. Es chile licuado. Ah, es chile licuado. Ajá. Como los que vienen en los tacos. Ajá. Pero tiene cebolla agregada. Rico, ¿ah? Vale, bueno. Entonces, a los chicos ya se les sirvió. Vamos a llegar al final de este video. Agradeciéndole a doña Flor. Por invitarnos a la comidita de su nena. Ah, Pimpocho. Tenemos por aquí. ¿Qué tal, Pimpocho? Algo que tengas que decirle a doña Flor. Que nos invitó a la fiesta de su nena. Pues, gracias, ¿verdad? Ajá. Ya que es una excelente mujer. Como madre lo ha demostrado. Ajá. Y como hermana también y cociendo hija aquí, doña Santa. Se enseña Santa, ¿verdad? La educación que les enseñó doña Santa, pues, ha sido buena, vamos, ya. Y ha sido efectiva porque tanto Sandra como Flor, pues, se llevan muy bien. Ajá. Y no hay nada más bonito que como hermanos llevarse muy bien. Sí, exacto. Ajá. Si imaginaste que en el núcleo familiar se llevan muy bien, todo va a salir bien. Exacto. Y se vive una tranquilidad enorme. Ajá. Entonces, vamos a llegar al final de nuestro video con vos, Pimpocho. Adiós, muchachas. Acá nosotros saliendo a trabajar y ahorita a darle aquí y tenemos que salir a trabajar nuevamente. Ajá. Ajá, entonces, gracias por vernos. Saludos, bolcherita. Adiós, Pimpochito. Adiós, chau. Adiós, chau.